Tu cariño es dulce como el avión, eres sencilla y en la natura Tu mirada es clara como un manantial, carita y ángeles, linda mujer Despierta y no te veo el amanecer, te veo que duermes con tranquilidad Pero eres diferente en la intimidad ¿Quién iba a pensar que anoche tú, la misma persona que me hacía el amor? Llenabas mi cuerpo enterón de nacer, tu cuerpo era fuego quemando mi piel Besabas mi cuerpo en cada rincón, me decías cosas, cositas de amor Me hacías el dueño de tu corazón, carita de ángeles, carita de amor Mi carita de ángeles Carita de ángeles, dueña de mi ser, tu cariño es dulce como la vía, eres sencilla y en la natura Tu mirada es clara como un manantial, carita y ángeles, carita y ángeles, linda mujer Despierta y no te veo el amanecer, te veo que duermes con tranquilidad, tú eres diferente en la intimidad ¿Quién iba a pensar que anoche tú, la misma persona que me hacía el amor? Llenabas mi cuerpo entero de placer, tu cuerpo era fuego quemando mi piel Besabas mi cuerpo en cada rincón, me decías cosas, cositas de amor Me hacías el dueño de tu corazón, carita de ángeles, mi ángeles, mi ángeles de amor Mi carita de ángeles ¡Muha!